¡Buenas! ¿Qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y vamos a ver cómo funcionan nuestros héroes de un modo u otro. Soy Junkal, del podcast La Mano de Thanos. Y yo soy Owen, del canal de Owen Rules. Y hoy venimos a contaros algo muy importante. Y es que hemos puesto en marcha una campaña de recaudación para la ayuda a los niños con cáncer a través de la Fundación Aladina. En la Fundación Aladina han creado una gran familia que trabaja al servicio de los niños oncológicos y sus familias. Más de 1.500 menores en 18 hospitales de todo el país se benefician ya de su labor. Ahora podemos ayudarles entre todos y además si lo hacéis podréis optar a ganar un montón de juegos. Para ello, hasta el día 18 de diciembre podréis entrar en la web lamanosolidaria.com y buscar el botón de donar, que os llevará hasta nuestra campaña en la web de Aladina. Allí, por cada 5 euros que donéis, recibiréis una papeleta para un sorteo que se realizará en directo en el que habrá muchos premios, muchas caras conocidas y muchas sorpresas. Yo colaboro. 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 Nosotros colaboramos. Y tú, ¿colaboras con nosotros? Yo colaboro. Yo colaboro. Y en esta ocasión vamos a analizar a la visión. La visión que interviene de 2, ataca de 0, defiende de 0, tiene los rasgos androide y vengador y tiene su manipulación de la densidad. Con acción. Cambia tu identidad de masa dándole la vuelta a tu mejora de identidad de masa, al límite de una vez por ronda. Tiene un tamaño de mano de 5 y tiene una vida de 11. Como alter ego, tiene 3 de recuperación, mantiene el rasgo androide y dice que mientras la identidad de masa sea denso recibe más 2 de recuperación, es decir, recuperaría de 5, y mientras sea intangible recibe más 1 al tamaño de su mano. Y tiene su preparación. Pone en juego tu mejora de identidad de masa con la cara de intangible boca arriba. El tamaño de mano es 5 y su vida evidentemente sigue siendo 11. De forma que tiene una mano corta como alter ego, una mano de 5, aunque vemos que le da más 1 al tamaño de esta mano si es intangible. Entonces vamos a tener que elegir si tenemos 5 de recuperación o 6 de tamaño de mano. La identidad de masa, que llevamos un rato hablando de ella, tiene dos caras. Tiene la cara de intangible y la cara de denso. Hay que empezar con la cara de intangible, pero hay que tener en cuenta que esta carta entra fuera del juego. No se baraja en el mazo, cuando se baraja el mazo, cuando se hace el mulligan, etcétera, etcétera, no se baraja. Sino que se deja apartada y luego, una vez que se ha robado la mano inicial, se ha hecho el mulligan, entonces ya se hace la preparación y ya se pone en juego la mejora de masa como intangible, que nos da más 1 al tamaño de mano. Es decir, a la hora de hacer la mano, no tenemos 6 cartas, sino que tenemos 5 cartas. La mejora de identidad de masa, por su cara de intangible, tiene la palabra clave permanente y nos dice que la visión no puede atacar ni defenderse. Esto quiere decir que no podemos hacer ataques básicos, no podemos hacer defensas básicas, pero tampoco podemos jugar eventos de ataque ni eventos de defensa. Ojo, eventos de defensa siempre y cuando sean mientras nos atacan. Es decir, el típico evento de que evitas daño, por ejemplo, evitas 3 de daño y si pagas con un recurso de energía, haces una de daño al enemigo atacante. Si tú utilizas ese evento simplemente para evitar daño, pues por una carta de perfidia o por cualquier efecto de cualquier otro tipo, no se considera defensa. Entonces sí que puedes jugar ese evento como intangible en esa situación. Lo que no puedes, ya que no es una defensa porque no es un ataque, tampoco hay enemigo atacante y tampoco podrías hacer ese daño por haber pagado con recurso de energía. También dice que la cantidad de daño que sufre la visión de cada ataque se reduce en 2. Esto es de cada ataque, nada más. Lo mismo de antes. Si sufres daño por cualquier otra situación del juego, una represalia, una carta de perfidia o lo que sea, ese daño sí que se sufre de forma íntegra. Entonces te ataca el villano y te ataca de 3, saca un aumento de 2, pues serían de 5. Bueno, pues evitas 2 de ese daño, te entran solo 3 y luego a lo mejor te atacan los esbirros, que tienes 3 esbirros. Pues uno ataca de 1, otro de 2 y otro de 3. Pues uno pasa totalmente a través, otro también y el tercero, el que ataca de 3, te entraría una de daño. Si le damos la vuelta a la cara de Denso, vemos que mientras tenga adoptada la identidad de héroe, la visión recibe más 2 de ataque y más 2 de defensa. Entonces ya, como Denso, la visión consigue un 2 de intervención, 2 de ataque y 2 de defensa, lo cual lo convierte en un héroe bastante equilibrado. Y además tiene respuesta. Después de que cambies a esta identidad de masa, roba una carta. De forma que si tú en el primer turno entras con tus 5 cartas, te cambias a héroe y luego cambias a Denso, ya tendrías esas 6 cartas con las que suelen empezar todos los héroes. Y además en cada turno, mientras estás jugando, pues cada vez que cambies a Denso, pues consigues una carta más. Y una vez analizado lo que es la mecánica propia del héroe, vamos a empezar a conocer sus facetas. ¿Qué tal funciona en intervención? La intervención de visión es buena. Es buena porque tiene una buena intervención básica. Interviene de dos. Tiene dos copias de Pasar a través, que es un evento de coste 1, superpoder, intervención. Solo la podemos jugar mientras seamos intangibles. Y dice acción de héroe, quita 3 de amenaza de un plan, ignorando la palabra clave patrulla y el icono de crisis. Y además tenemos el rayo solar, que de esto hay tres copias, que es evento de coste 3, ataque, superpoder, intervención. Y dice acción de héroe, si la identidad de masa de la visión es intangible, quita 5 de amenaza de un plan. De forma que mediante sus cartas, aparte de la intervención básica, vamos a tener 5 cartas de intervención, siempre como intangible. Y con 3 de ellas quitamos 5 de amenaza y con 2 de ellas quitamos 3, evitando crisis y patrullas. Además tenemos a Vivian, nuestro aliado propio, aliado de coste 2. Interviene de 1, ataca de 1, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgos, androide y campeón. Pero dice que mientras que nuestra identidad de masa sea intangible, Vivian recibe más 2 de intervención. Por lo tanto, vamos a tener 3 de intervención con Vivian. Tenemos muchísimas herramientas para intervenir. Además, contamos con la disrupción de fase, evento de coste 2, rasgo superpoder, solo la podemos jugar si somos intangible, y tiene acción de héroe, confunde a un enemigo, elige un accesorio vinculado a ese enemigo que contenga las palabras acción de héroe o respuesta de héroe y descarta dicho accesorio. Por lo tanto, tenemos además una herramienta para confundir al villano. Y con la capa de visión, mientras tu identidad de masa sea intangible, ganas firmeza. Es decir, siendo intangible no nos van a confundir, nosotros podemos confundir, nuestro aliado va a intervenir de 3. Con este evento vamos a quitar 5 de amenaza y con este evento, evitando crisis y patrullas vamos a quitar 3 de amenaza. Y además, en cualquier forma, vamos a tener 2 de intervención con la visión. Así que la forma que tiene la visión de intervenir es muy buena. Y en cuanto al ataque, pues el ataque de la visión es bueno, pero es condicional, por lo que hemos dicho, y es que si estamos como intangible, hemos visto que con la intervención se interviene mucho mejor como intangible. Pero en el caso del ataque no es que se ataque mejor como denso, es que no podemos atacar si no estamos denso. La visión no puede atacar ni defenderse, así que tenemos que ser densos para poder hacerlo. Y en tal caso, el ataque de la visión, el ataque básico es bueno, ataca de 2, ya que la propia carta de denso le da más 2 de ataque. Y con cartas tenemos el golpe súper denso, evento de coste 2, ataque, súper poder, juega esta carta solo si la identidad de masa de la visión es denso, acción de héroe, ataque, inflige 5 de daño a un enemigo y este ataque gana penetrante. Y hemos leído el rayo solar, pero vamos a leer la parte que falta. Y es que, aparte de lo que hemos visto antes, tiene también acción de héroe, si la identidad de masa de la visión es denso, inflige 7 de daño a un enemigo. De esta manera tenemos un evento con el que pegar de 5 con penetrante y 3 eventos con los que pegar de 7. Además, tenemos a Vivian, que también tiene otro texto, el que hemos leído antes y el que vamos a leer ahora, que dice que mientras tu identidad de masa sea denso, Vivian recibe más 2 de ataque. Es decir, si estamos como denso, Vivian también va a pegar de 3, lo cual lo hace un aliado muy potente en ataque si estamos en esta forma. Y lo otro, que puede detenernos, ya hemos visto que podemos quitarnos el duro gracias al golpe súper denso, pero si estamos aturdidos seguimos teniendo la firmeza. En este caso es si somos intangibles, entonces siempre va a haber una situación en las que nos puede costar, ya que si nos aturden estando en la forma de denso en el turno del villano, cuando llegamos a nuestro turno estamos aturdidos y nos cambiamos a intangible para quitarnos el aturdido con la firmeza, pero entonces ya no podemos atacar. Entonces ahí tenemos ese pequeño conflicto, pero totalmente subsanable. ¿Y qué tal funciona la visión defendiendo? Bueno, pues ya hemos visto que en defensa tenemos la complicación de que solo podemos defender si estamos como denso. Y tenemos 2 de defensa, lo cual está bastante bien, pero si estamos como intangible no podemos defender. Entonces, nosotros sí que podemos elegir de alguna manera en qué momento atacamos en nuestro turno, pero en el turno del villano o estaremos como intangible o estaremos como denso. Por lo tanto, vamos a poder defender tan solo el 50% de las veces. Y además contamos con el aumento de masa, el evento de coste 1 con rasgos defensa y superpoder que solo la podemos jugar si somos denso y que tiene interrupción de héroe. Cuando la visión defienda, evita todo el daño infligido por ese ataque. Aturde al enemigo atacante después de resolver este ataque. Esto lo que sí que nos permite es que cuando estamos como denso nos ataca el villano, nos defendemos, tenemos que defender, entonces evitamos todo el daño infligido por ese ataque y además aturdimos al villano. Ojo, esto también puede ser con alguna carta de defensa. Por ejemplo, vamos a imaginar que te ataca el villano y te ataca de 10 porque se ha juntado con varios aumentos o lo que sea. Te ataca de 10 y entonces tú no has defendido, no has usado tu defensa básica. Juegas el evento de defensa que evitas 3 de daño y si pagas con recurso de energía, haces una de daño al enemigo atacante. Bueno, pues en este momento que ya estás defendiendo y todavía no se está aplicando el daño porque están jugando las interrupciones, primero has jugado la interrupción a cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, vas a sufrir 10 y vas a evitar 3 con este evento. Pero en ese momento ya pasas a estar defendiendo, por lo tanto puedes hacer la interrupción del aumento de masa. Cuando la visión defienda, evita todo el daño infligido por ese ataque. Entonces, al final ya no evitas 3 de esas 10, evitas todo. Le haces una de daño por el otro evento y aturde al enemigo atacante después de resolver ese ataque. Además, lo dejas aturdido para que el siguiente ataque no llegue ni siquiera a producirse. En cuanto a la salud de la visión, la salud de la visión es muy buena. Tiene una vida alta, tiene 11 de vida, lo cual está más que bien. Y como alter ego, tiene una recuperación normal, pero puede llegar a ser muy buena, porque si vamos como denso, vamos a poder recuperar de 5. Es cierto que yo esta recuperación de 5 la he aplicado muy pocas veces, ¿vale? En casos extremadamente urgentes, debido a que por norma general me interesa más el más 1 al tamaño de mano que el más 2 a la recuperación. Pero, en caso de una emergencia, aquí podemos contar con 5 de recuperación. Tenemos que, además, tener en cuenta que como intangible estamos evitando daño. Hay que fijarse en que, como denso defendemos de 2, o sea, tenemos una buena defensa, pero esto solo se la podemos aplicar a un enemigo, ¿vale? Tenemos el villano y 2 esbirros. Nosotros nos defendemos del villano y defendemos, y evitamos 2 del daño del ataque del villano. Y luego ya nos atacan los esbirros y nos zampamos el daño. Sin embargo, como intangible, como en cada ataque se reducen 2, seguimos evitando las 2 del villano, seguimos evitando las 2 que nos puedan hacer estos esbirros. Y, además, seguimos preparados por no haber defendido. Y la economía de la visión es muy buena. Tiene un tamaño de mano normal, tamaño de mano de 5 o de 6 de alter ego, estando como intangible. Tenemos la gema solar, que es la mejora de coste 2 con el rasgo objeto. La visión gana el rasgo aéreo. Y recurso, agota la gema solar, genera un recurso universal. Vamos a tener aquí nuestro propio generador de recursos. Estando como alter ego, vamos a poder utilizar la 616 de la calle Hicori Branch. Apoyo de coste 1, rasgo lugar, acción de alter ego, agota esta carta, busca un aliado androide en tu mazo y en tu pila de descartes y añádelo a tu mano. De esta manera vamos a contar mínimo con una carta más en nuestra mano que nos pueda aportar un recurso universal. Nos va a soler interesar más jugarlo, pero ahí tenemos esta posibilidad de recuperar siempre a Vivian o a cualquier otro aliado androide que hayamos podido meter en la construcción de nuestro mazo. Además tenemos nuestra respuesta, que al cambiar de intangible a denso, podemos robar una carta, no olvidemos esto. Y tenemos también el control de la densidad. La mejora de coste 1, con el rasgo superpoder, respuesta de héroe. Después de que cambies de identidad de masa, descarta esta carta. Coge un evento de la visión que esté en tu pila de descartes y añádelo a tu mano. Esto es una carta que dejamos en mesa y que en cualquier momento que nosotros cambiemos, siempre estando como héroe a denso o a intangible, podemos recuperar del descarte alguno de nuestros eventos, los cuales ya hemos visto que son todos bastante potentes. Y vamos a poder jugarlos, además, pudiendo elegir cuál de ellos queremos. ¿Y qué tal funciona la visión como alter ego? Pues la visión como alter ego es un buen alter ego. Es un buen alter ego porque podemos elegir entre nuestra mano un poquito más grande o una recuperación mayor, y sobre todo porque gracias a la 616 de la calle Hikori Branch vamos a estar recuperando androides, generalmente Vivian, para poder jugarla una y otra vez. De este modo vamos a analizar la curva, la curva de la evolución de la visión. Y teniendo en cuenta que tenemos estas mejoras que entran y salen, la gema solar, la 616 y la capa, solo tenemos tres mejoras que en realidad no afectan en demasía a nuestra mecánica propia. Son cartas que nos van a venir muy bien, pero que no son imprescindibles para que funcionemos. Por lo tanto, la curva de la visión es una curva baja. Y ahora vamos a ver qué cartas básicas nos puede interesar incluir con la visión en cualquier mazo, con cualquier aspecto, porque siempre le van a venir muy bien. Y vamos a empezar con la concentración eficaz. Mejora de coste 1, máximo de 1 por jugador, acción de héroe, agota concentración eficaz, reduce en 1 el coste en recursos de la próxima carta superpoder que juegues en este turno. Tenemos dos copias del golpe superdenso, tres del rayo solar, dos de pasar a través, otros dos eventos aquí y además el control de la densidad. Esto hace que 11 cartas del mazo entero de la visión puedan ser pagadas con la concentración eficaz. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer un mazo con la visión, prácticamente la primera carta que vamos a incluir siempre va a ser la concentración eficaz. Otra carta que le puede venir muy bien es en pie de guerra. Mejora de coste 1, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, respuesta de héroe. Después de que cambies de identidad, descarta esta carta, prepara a tu héroe. Cada vez que hagamos nuestro cambio de denso a intangible, de intangible a denso, estamos cambiando nuestra identidad. Por lo tanto, vamos a poder prepararnos y tener una activación más. Y ya hemos recordado que se puede poner en 2-2-2 la visión, lo cual lo hace bastante interesante esta preparación. También podemos contar con el camarote de tripulante, apoyo de coste 1. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, acción de alter ego. Agota el camarote de tripulante, cura 1 de daño a 1 alter ego. Teniendo en cuenta que gracias a la 6-1-6 de la calle Hicori Branch, nos puede interesar mucho estar yendo a alter ego, y con lo bien que intervenimos vamos a tener facilidad para hacerlo, el camarote nos va a estar regalando una curación extra, y estando además como intangible en la forma de alter ego para tener nuestras 6 cartas, esa recuperación que perderíamos la podemos cubrir con el camarote de tripulante, o incluso ni siquiera recuperarnos, porque simplemente evitando el daño como intangible y curándonos con el camarote puede ser más que suficiente para mantenernos con una vida alta. También podemos contar con el reinicio, evento de coste 1, acción, prepara un personaje androide amigo y curale una de daño. Bueno, pues nosotros somos un androide amigo e incluso Vivian es un personaje amigo, así que puede ser interesante para cualquiera de los dos, para nosotros curarnos y hacer una activación nueva, o regalarnos un turno más, digamos, con Vivian, ya que con sus dos de vida, dos activaciones la hacen caer derrotada, con el reinicio va a hacer dos activaciones con sus más dos de intervención o más dos de ataque, lo cual lo hace más potente todavía. Otra carta que podemos incluir es un evento bastante en el fondo de la caja, como es la paliza, evento de coste 2, acción de héroe, inflige una de daño al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ti. Hay que tener en cuenta que esto no es un ataque, así que lo podemos jugar como intangible, y además, teniendo en cuenta la facilidad que puede tener la visión para acumular esbirros, debido a que van pasando a través suyo y no le van haciendo daño en sus ataques, la paliza siempre puede estar ayudando a derrotarlo. Y otra carta básica que siempre puede ser interesante para incluirla en los mazos de la visión es el hombre máquina, aliado de coste 2, con una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, tres de vida, el rasgo androide, puede venir con la 616 y lo podemos preparar con el reinicio, interrupción, cuando el hombre máquina ataque o intervenga, gasta un máximo de tres recursos de cualquier tipo, el hombre máquina recibe más una de intervención y más una de ataque por cada recurso gastado de este modo, para este uso. De esta manera, es un aliado que puede atacar o intervenir de más o de menos, según nos interese, eso sí, invirtiendo en él. ¿Y qué tal funciona la visión con agresividad? Bueno, pues el mejor arquetipo que funciona para la visión es este de recolector de esbirros. Y con estos esbirros que van a estar en la forma de intangible, porque es en la forma en la que nos vamos a mantener, vamos a poder jugar os reviento, evento de coste cero, máximo de una por fase, acción de héroe, roba una carta por cada esbirro que esté enfrentado a ti. Si se nos acumulan dos, tres, cuatro esbirros, vamos a aumentar nuestra mano de forma sustancial, mientras van pasando a través nuestro. La idea es esta, estamos como héroe en forma intangible y vamos acumulando esbirros, con los revientos robando cartas, ellos pasan a través nuestro, nosotros vamos controlando la amenaza y nos dedicamos a montar mesa. Montamos mesa con la destreza marcial, mejora de coste 2, que nos da un recurso para eventos de ataque. Vamos poniendo el heli transporte para reducir en uno el coste de la siguiente carta que juguemos, vamos poniendo el king transporte para que nos dé un recurso universal y la mansión de los vengadores para ir robando más cartas. Vamos a querer tener una mano bastante amplia para cuando tengamos la mesa montada ir con todo contra el villano y derrotarlo en dos turnos mejor que en tres. Los esbirros hemos dicho que van a estar pasando a través nuestro, pero el villano nos va a seguir atacando y nosotros solo vamos a estar evitando dos de daño. ¿Cómo vamos a cubrir eso? Bueno, pues vamos a utilizar aliados baratos para defendernos, como Ángela, cero de intervención, dos de ataque, un daño derivado, coste cero, tres de vida y respuesta obligada. Después de que Ángela entre en juego, controlada por ti, busca un esbirro entre las diez primeras cartas del mazo de encuentros y ponlo en juego enfrentado a ti. Baraja el mazo de encuentros y si no se pone en juego un esbirro de este modo, descarta Ángela. De esta manera vamos además a meter un esbirro nuevo a elección para poder seguir ampliando nuestra mecánica con Os Reviento. Podemos utilizar a la avispa, aliado de coste cero, con uno de intervención, tres de ataque, un daño derivado en cada una, cero de vida, pero recibe más uno de vida por cada contador pin que tenga encima y tiene interrupción. Cuando la avispa entre en juego, coloca un contador pin sobre su carta, hasta un máximo de tres, por cada recurso de energía que hayas pagado de más al cubrir su coste. Esto hace que pueda ser un aliado incluso de coste uno para que nos defienda exclusivamente o de coste dos a lo mejor y hacemos un ataque de tres para ir derrotando algún esbirro un poquito más pesado y que luego nos haga también una defensa. Podemos contar con bicho, aliado de coste dos, uno de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, dos de vida, respuesta de héroe, después de que tu héroe realice un ataque básico, cura una de daño a bicho. Esta respuesta no la vamos a hacer porque en esta mecánica no vamos a estar haciendo ataques básicos, pero es un aliado de coste dos que nos puede ayudar a ir haciendo este dañito a los esbirros y además una buena defensa. También podemos contar con fuego solar, aliado de coste dos, una de intervención, dos de ataque, un daño derivado en cada una, dos de vida, respuesta, después de que juegues a fuego solar desde tu mano, gasta un recurso de energía, elige un accesorio que tenga el encabezado, acción de héroe o respuesta de héroe y descártalo. Tenemos también un aliado barato con dos de ataque que nos puede hacer una buena defensa y además tenemos una segunda oportunidad aparte de con la disrupción de fase para desarmar al villano de alguno de sus accesorios. También tendríamos a Hulk, aliado de coste dos, no interviene, ataca de tres con un daño derivado, cinco de vida y nos da igual la respuesta obligada porque solo sirve para que nos defienda de uno, dos o tres ataques. Marvel Boy, aliado de coste dos, cero de intervención, dos de ataque, un daño derivado en cada una, dos de vida e interrupción. Cuando Marvel Boy ataque, gasta un recurso físico, este ataque gana distancia y penetrante. Nos puede servir para ir haciendo este daño a los esbirros y otra buena defensa. Spidergill, aliado de coste dos, una de intervención, dos de ataque, un daño derivado en cada una, dos de vida, respuesta, después de que juegues a Spidergill desde tu mano, aturde y confunde a un esbirro. Como es muy probable que tengamos esbirros, vamos a poder aturdir o confundir a uno, sobre todo confundir por si tenemos que ir a alter ego o aturdir si es de estos que ataca de más de dos. Y Throg, aliado de coste dos, una de intervención, dos de ataque, un daño derivado en cada una, dos de vida y respuesta, después de que Throg entre en juego, dale una carta de estado duro si estás enfrentado a un esbirro. Es muy probable que estemos enfrentados a un esbirro, por lo tanto, Throg va a entrar con dureza, por lo tanto, nos va a hacer dos buenas defensas y aparte un ataque de dos para derrotar a los esbirros más pesados. Y también vamos a contar con aliados que puedan precisamente ir manteniendo a raya estos esbirros, como por ejemplo, Arena, aliado de coste tres, una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, tres de vida, interrupción, cuando Arena ataca a un esbirro, ataca a todos los esbirros que estén en juego. Arena sufre más uno de daño derivado después de este ataque. De esta manera, si ya se nos han acumulado varios esbirros, es una gran oportunidad para ir haciendo daño a todos ellos para el momento en que tengamos que darnos la vuelta en cualquiera de las dos formas. También tendríamos a Thor, aliado de coste tres, una de intervención con un daño derivado, tres de ataque con dos daños derivados, tres de vida, entra con dureza y tiene interrupción. Cuando Thor ataque a un esbirro que esté enfrentado a un jugador, gasta un recurso de energía. Resuelve este ataque contra todos los esbirros que estén enfrentados a ese jugador. Es otra manera de ir haciendo daño a todos los esbirros a la vez. También podemos contar con Tigra, aliado de coste tres, una de intervención, dos de ataque, un daño derivado en cada una, tres de vida. Respuesta, después de que Tigra ataque y derrota un esbirro, se cura una de daño. Pues ya Tigra se puede además mantener en mesa durante bastante tiempo solo derrotando a estos esbirros que ya se pasan de pesados contra nosotros. También contaríamos con la Valkiria, aliado de coste tres, una de intervención, dos de ataque, un daño derivado en cada una, tres de vida. Respuesta, después de que la Valkiria entre en juego inflige dos de daño a un esbirro, tres de daño si has pagado el coste de esta carta usando un recurso de energía. Y además tendríamos a Hércules. Hércules no es que sirva especialmente contra esbirros, pero su coste de seis, uno de los costes más elevados del juego, se reduce en uno por cada esbirro que esté enfrentado a ti. Por lo tanto, si hemos ya acumulado varios esbirros, Hércules podría costar a lo mejor tres o incluso dos o incluso menos. De cualquier manera, tiene una de intervención y tres de ataque con un daño derivado en cada una y cuatro de vida. Además, ya hemos mencionado en las cartas básicas la paliza, esa carta que una vez que hemos recolectado varios esbirros, nos va a servir para hacerle daño a todos ellos. Y una carta que nos puede dar la tentación de incluirla, pero tenemos que tener mucho cuidado con ella, es el ataque sorpresa. Evento de coste 1, respuesta de héroe, después de que cambies de identidad, inflige tres de daño a un enemigo, cuatro de daño si has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico. Hay que tener en cuenta que cambiamos de alter ego a héroe y la podemos jugar y si cambiamos de intangible a denso también, pero si cambiamos a intangible o ya estamos a intangible y cambiamos a héroe desde alter ego, no podemos atacar porque esto es un ataque, por lo tanto, al estar intangible no podemos atacar ni defender. Así que esta carta hay que tener mucho cuidado si la incluimos porque no la vamos a poder utilizar tantas veces como quizá podríamos pensar. ¿Y qué tal funciona la visión en justicia? Bueno, hemos visto que la visión interviene más que bien con su buena intervención básica, con su pasar a través evitando crisis y patrullas y con el propio rayo solar que quita 5 de amenaza. Por lo tanto, es un buen candidato para utilizar ese arquetipo que a mucha gente le gusta mucho, otros lo odian, pero lo que hay que hacer es jugarlo con un poquito de cabeza y es el arquetipo de un modo u otro que empezaría con la propia carta con ese nombre y que además le da nombre a esta sección que es un evento de coste cero máximo de 1 a por ronda acción de héroe busca un plan secundario en el mazo de encuentros muestra ese plan secundario y roba 3 cartas. Una vez que hemos traído este plan secundario y hemos robado 3 cartas nos va a interesar poner seguimiento a este plan secundario mejora de coste 1 vincula a esta carta a un plan secundario máximo de 1 a por plan interrupción cuando se derrote el plan vinculado inflige 4 de daño a un enemigo hay que tener en cuenta que esto no es un ataque por lo tanto lo podemos hacer como denso o como intangible de forma indistinta y es una buena manera de ir haciendo daño al villano o alguno de los esbirros que podamos haber tenido delante también podemos poner un encuentro fortuito a este plan secundario mejora de coste cero vincular a un plan secundario máximo de 1 a por plan e interrupción cuando se derrote el plan secundario vinculado busca un aliado en tu mazo y en tu pila de descartes y añádelo a tu mano vamos a poder o bien otra opción de traernos a Vivian en este caso ya como héroe sin ser con la 616 de la calle Hicori Branch o a cualquier otro aliado que hayamos incluido en nuestro mazo y finalmente con investigador sagaz mejora de coste cero respuesta de héroe después de que se derrote un plan secundario agota investigador sagaz y roba una carta va a ser una muy buena mecánica para estar robando cartas y cartas y montar nuestra mesa al principio o jugar nuestros eventos al final de la partida hay una carta que se suele incluir siempre con este arquetipo de un modo u otro pero que con la visión tenemos que tener mucho cuidado y esto es cambiar la situación respuesta ataque después de que tu héroe intervenga y quite toda la amenaza de un plan inflige 3 de daño a un enemigo generalmente nuestra intervención va a ser en la forma de intangible y cambiar la situación es un ataque no podemos atacar así que mucho cuidado al incluir cambiar la situación porque pese a ser una carta muy buena no siempre la vamos a poder jugar con la visión hemos visto que tenemos varios eventos nosotros de intervención por lo tanto podemos incluir el sentido de la justicia mejora de coste 2 que nos da un recurso agota sentido de la justicia y genera un recurso mental para un evento con el rasgo intervención hay que tener en cuenta que evidentemente pasar a través es un candidato para pagar con sentido de la justicia pero el rayo solar estando como denso tiene el rasgo aunque lo que haga sea una acción de héroe ataque estando como denso por lo tanto podríamos llegar a pagar con el sentido de la justicia el rayo solar debido al rasgo intervención que sí que tiene aunque no sea una intervención lo que vaya a hacer en esa ocasión y el evento que sí que nos va a interesar mucho incluir si estamos jugando con justicia es imponer la ley evento de coste 1 respuesta de héroe después de que cambies de identidad quita 3 de amenaza de un plan 4 de amenaza si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental teniendo en cuenta que sí que podemos intervenir estando tanto en intangible como en denso imponer la ley va a ser una carta muy interesante para incluir en cualquier mazo de justicia de la visión y aunque sea un evento que no es un evento de intervención nos puede venir muy bien la entrada espectacular evento de coste 1 interrupción de héroe cuando tu héroe realice una intervención básica recibe más 2 de intervención para esa intervención después de que termine esa intervención si tu héroe ha quitado toda la amenaza de un plan gracias a ella cura 2 de daño a tu héroe es una buena forma de con la intervención curarnos como héroe ya que sí que vamos a poder estar sufriendo daño y la entrada espectacular con nuestras 2 de intervención la aumentamos en otras 2 va a ser probable que al quitar alguno de los planes secundarios que hemos traído con de un modo u otro nos podamos curar un poquito como héroe además ya hemos comentado que la parte de alter ego de la visión es bastante positiva sobre todo por la 616 de Hikori Branch por lo tanto podríamos incluir algún fusil sónico mejora de coste 3 restringida usos dos contadores de carga acción de héroe agota el fusil sónico y quítale un contador de carga confunde a un enemigo y si ya está confundido en vez de eso inflígele 3 de daño nos va a estar ayudando para confundir al villano y poder ir a buscar a nuestra Vivian a nuestra 616 de la calle Hikori Branch y además si ya estuviera confundido podemos hacerle daño y no siendo ataque lo podemos hacer también incluso como intangible y si vamos a estar todo el rato sacando planes interviniendo y aparte de nuestro rayo solar como denso o el golpe super denso ¿cómo vamos a derrotar al villano? porque al villano al final se le derrota haciéndole daño pues vamos a contar con varios aliados especialistas en hacer daño por ejemplo temblor aliado de coste 2 una de intervención 2 de ataque un daño derivado en cada una 2 de vida respuesta después de que un esbirro ejecute el plan agota temblor e inflige 2 de daño a ese esbirro si además se nos ha acumulado un esbirro lo va a matar directamente sin siquiera sufrir el daño derivado Wiccan aliado de coste 2 ojo Wiccan uno de nuestros falsos hijos una de intervención una de ataque un daño derivado en cada una 3 de vida reacción ya sabemos que aquí dice reacción en vez de respuesta después de que Wiccan intervenga descarta la primera carta del mazo de encuentros por cada icono de aumento que se haya descartado de este modo inflige una de daño a un enemigo hacemos daño a un enemigo y además hacemos daño a un enemigo cosa que nos va a venir muy bien sobre todo si nos manteremos como intangible Jessica Jones aliado de coste 3 una de intervención 2 de ataque un daño derivado en cada una 3 de vida Jessica Jones recibe más una de intervención por cada plan secundario que haya en juego bueno si estamos trayendo planes secundarios con de un modo u otro va a subir bastante su intervención pero de cualquier manera sus dos de ataque van a ser muy útiles contra el villano o los esbirros que vengan Quasar aliado de coste 3 una de intervención dos de ataque un daño derivado en cada una 3 de vida respuesta después de que Quasar entre en juego quita una de amenaza de cada plan que haya en juego si ya hemos traído planes con de un modo u otro nos ayuda a ir quitando esa amenaza pero además dos de ataque que también nos van a venir muy bien Banshee aliado de coste 4 dos de intervención dos de ataque un daño derivado en cada una 3 de vida respuesta después de que Banshee intervenga confunde una esbirro si se nos han acumulado esbirros y queremos ir al Terego nos puede venir su confusión pero sobre todo sus dos de ataque nos pueden también ser muy útiles Daredevil aliado de coste 4 dos de intervención dos de ataque un daño derivado en cada una 3 de vida respuesta después de que Daredevil intervenga inflige una de daño a un enemigo nos puede ayudar ya sea con su ataque o con su intervención haciendo daño a cualquiera Jack Bandera aliado de coste 4 dos de intervención una de ataque un daño derivado en cada una 3 de vida respuesta después de que Jack Bandera intervenga colócale encima un contador de munición acción de héroe agota Jack Bandera y quítale un contador de munición inflige dos de daño a un enemigo nos ayuda con una intervención en un turno y con dos de ataque en el siguiente lo cual también nos va a ser muy útil o Veneno aliado de coste 4 dos de intervención tres de ataque dos daños derivados en cada una 4 de vida mientras no hay amenaza sobre el plan principal todo el daño derivado que reciba Veneno se reduce en 1 con la buena intervención que tiene Visión va a ser muy fácil que tengamos el plan principal vacío por lo tanto puede estar atacando de 3 con un solo daño derivado el bueno de Flash Thompson y que tal funciona la Visión en Protección bueno es el aspecto con el que vino y tiene varias cartas que le pueden ayudar a hacer un mazo bastante completito y competente por ejemplo la Perseverancia evento de coste 1 respuesta de héroe después de que cambies de identidad dale a tu héroe una carta de estado duro cada vez que cambiemos a Intangible o a Denso vamos a poder recibir una carta de estado duro para evitar el siguiente ataque también podemos contar con cartas que nos ayuden a evitar daño ya sabemos que no podemos defender en la mitad de nuestras ocasiones debido a que estemos como Intangible así que cartas que nos ayuden a evitar daño junto al propio que evitamos con nuestra forma de Intangible nos van a ayudar por ejemplo la barrera de energía mejora de coste 2 usos 3 contadores de reflejo interrupción cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño quita un contador de reflejo de esa carta evita una de ese daño e inflige una de daño a un enemigo también nos puede ayudar el sometimiento evento de coste 1 interrupción de héroe cuando un enemigo inicia un ataque ese enemigo recibe menos 3 de ataque para este ataque hay que tener mucho cuidado con el timing a la hora de defender y de sufrir daño voy a poner el enlace que hizo la gente de la mano de Thanos con Julio a la cabeza en este caso explicando todo el timing de lo que es el ataque la defensa y el daño sobre todo porque ha habido una cosa que ha cambiado y aquí tenemos varios factores tenemos por un lado reducir el valor de ataque tenemos la carta de estado duro que nos ha dado la perseverancia y tenemos la interrupción de la barrera de energía tenemos además la capacidad constante de la visión que reduce en 2 el daño en cada ataque entonces cuando nos ataca el villano nosotros podemos jugar el sometimiento de forma que el villano a lo mejor ataca de 2 entonces jugamos el sometimiento y vamos a reducir en 3 este ataque esto es algo constante que se está calculando todo el rato por lo tanto luego sacamos los aumentos y los aumentos sale un aumento pues al salir un aumento entonces el ataque es de 3 se le restan los 3 del sometimiento y entonces no llega a entrar ningún daño en el caso de que hubieran salido por ejemplo 2 aumentos el ataque sería de 4 por lo tanto al restar 3 por el sometimiento acabaría llegando una de daño una de daño que quitaríamos con la barrera de energía porque ahora van primero las interrupciones a cuando vas a sufrir daño de esta manera el ataque lo reduces en 3 con el sometimiento evitas una de daño con la barrera de energía haces una de daño y ya no entra daño alguno después de esta interrupción de la barrera de energía iría el estado duro de la perseverancia por lo tanto si en vez de 2 aumentos hubiera sacado 3 aumentos el ataque es de 2 más 3 aumentos 5 menos 3 del sometimiento se quedarían 2 aunque quitáramos con la barrera de energía nos quedaría una de daño que nos quitaría el duro que nos ha puesto previamente la perseverancia y si no hubiéramos jugado esta perseverancia entonces tendríamos 5 de ataque del villano menos 3 por el sometimiento y luego ya podríamos evitar una de las dos sobrantes con la barrera de energía para hacer una de daño o reservarla para otra ocasión no hacemos ese daño pero con nuestra capacidad constante terminamos de evitar las dos de daño que nos quedaban hay también una carta teniendo en cuenta que la gema solar nos da el rasgo aéreo y es la vigilancia constante evento de coste 2 juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo aéreo ya lo tenemos gracias a la gema solar acción de héroe prepara a tu héroe y quita 2 de amenaza del plan principal bueno nos va a ayudar a controlar la amenaza del plan principal y nosotros estar preparados para cambiarnos a denso o estar como denso y dedicarnos a hacer ataques y además contamos con dos aliados androide como víctor mancha aliado de coste 2 0 de intervención 0 de ataque 1 daño derivado de cada uno a 4 de vida y la cantidad de daño que sufre víctor mancha de cada ataque se reduce en 1 nos puede ayudar a defendernos de esbirros y todavía no hemos podido quitarnos los de encima y yocasta aliado de coste 3 2 de intervención con 2 daños derivados 1 de ataque con 1 daño derivado 3 de vida respuesta después de que yocasta entre al juego elige un evento defensa que esté en tu pila de descartes y vínculalo a yocasta boca abajo y puedes jugar el evento vinculado a yocasta como si estuviera en tu mano esto son varias cartas que podemos incluir 3 copias de cada una y prácticamente ya nos llenamos el mazo y nos va a estar ayudando a utilizar nuestra propia mecánica de estar cambiando de intangible a denso denso intangible yocasta nos puede ayudar a recuperar el aumento de masa un evento muy bueno que además luego aturde al villano y de esta manera estar controlando también controlando la amenaza jugando con nuestros eventos y finalmente tener la posibilidad de cambiarnos alter ego para recuperar a vivian en la 616 de la calle jikori branch o estar simplemente haciendo nuestros propios ataques es un aspecto con el que puedes hacer un mazo muy compensado con la visión y que básicamente se dedica a potenciar su mecánica y finalmente ¿qué tal funciona la visión en liderazgo? bueno pues ya sabemos que en liderazgo tenemos varios arquetipos a los que acudir y siendo vengador la visión podemos utilizar el arquetipo de vengadores con poderosos vengadores como representante pero ¿qué ocurre? que tenemos nuestro aliado propio que es un aliado muy bueno que no es vengador por lo tanto puede romper el arquetipo además es un aliado que puede estar entrando y saliendo gracias a la 616 de jikori branch por esto de hacerle vengador honorario por lo tanto va a romper el arquetipo de vengadores van a dejar de ser todos vengadores y ya no vamos a tener todos esos beneficios así que deberíamos tener cuidado si decidimos utilizar ese arquetipo sin embargo un arquetipo que sí que le puede funcionar bastante bien es el del ataque furtivo evento de coste 1 acción elige un aliado de tu mano que comparta un rasgo con tu superhéroe pon en juego ese aliado y si ese aliado continúa en juego al final de la fase descártalo bueno tenemos el rasgo vengador y tenemos varios aliados vengadores que son bastante interesantes para utilizar esta mecánica y nos van a interesar sobre todo los que hagan mucho daño para nosotros poder estar como intangible evitando daño interviniendo y que con el ataque furtivo los aliados se dediquen a atacar por ejemplo Power Man aliado de coste 3 una de intervención con un daño derivado cero de ataque con dos daños derivados tres de vida Power Man entra en juego con dos contadores de Chi acción descarta cualquier número de contadores de Chi de Power Man Power Man recibe más dos de ataque hasta el final de la fase por cada contador de Chi descartado de este modo de esta manera ya se pone a atacar hasta de cuatro en el mismo turno si descartamos los dos contadores tenemos a Goliat aliado de coste 4 dos de intervención con un daño derivado una de ataque con dos daños derivados cuatro de vida acción Goliat recibe más cuatro de ataque hasta el final de la fase al final de la fase descarta a Goliat ya lo vamos a descartar por el ataque furtivo y de esta manera va a estar atacando de cinco el halcón aliado de coste 4 dos de intervención dos de ataque un daño derivado en cada una tres de vida respuesta después de que el halcón entre en juego mira las tres primeras cartas del mazo de encuentros por cada carta de perfidia que mires de este modo quita una de amenaza de un plan ataca de dos y nos ayuda a ver lo que nos viene además de quitar amenaza capitana marvel aliado de coste 5 dos de intervención con un daño derivado tres de ataque con dos daños derivados cuatro de vida respuesta después de que la capitana marvel entre en juego descarta las cuatro primeras cartas de tu mazo si descartas un recurso de energía impreso inflige tres de daño un enemigo si descartas más de un recurso de energía impreso aturde también a ese enemigo tenemos también al hombre gigante aliado de coste 5 dos de intervención dos de ataque un daño derivado en cada una cuatro de vida el hombre gigante recibe más dos de ataque mientras tenga al menos tres de vida restante esto va a hacer que durante los dos primeros ataques va a estar atacando de cuatro a todos ellos los vamos a querer preparar con el grupo de mando para activarlos varias veces porque es un apoyo de coste 2 con usos tres contadores de mando acción agota el grupo de mando y quítale un contador de mando prepara un aliado si lo preparamos a cualquiera de ellos con sus ataques potentes y aprovechamos su ataque varias veces pues tanto mejor y un aliado que no es para jugar con el ataque furtivo pero que forma parte del arquetipo es pantera negra aliado de coste 4 dos de intervención dos de ataque dos daños derivados en cada uno cuatro de vida respuesta después de que pantera negra entre en juego elige un evento de liderazgo que esté en tu pila de descartes y vínculalo a pantera negra boca abajo puedes jugar el evento vinculado a pantera negra como si estuviera en tu mano de esta manera podemos siempre tener más oportunidades de poder jugar el ataque furtivo en cualquier momento gracias a pantera negra el cual siempre puede volver con una respuesta rápida mejora de coste 2 respuesta de héroe después de que un aliado que controle sea derrotado descarta respuesta rápida pone en juego ese aliado desde tu pila de descartes e inflige la una de daño de esta manera si nosotros tenemos a pantera negra con el ataque furtivo y vamos bajando los grupos de mando y la respuesta rápida llegará un momento en que tengamos a cualquiera de estos podamos jugarlo con el ataque furtivo activarlo varias veces con el grupo de mando luego activar de nuevo a pantera negra para que caiga derrotado que vuelva con la respuesta rápida y vuelva a tener el ataque furtivo y a partir de ahí volver a empezar y aparte de este arquetipo podemos contar con otro que sería básicamente el de tener aliados baratos para defendernos y además si tienen una buena respuesta pues tanto mejor el hombre hormiga aliado de coste cero dos de intervención dos de ataque un daño derivado en cada uno a cero de vida interrupción cuando el hombre hormiga entre en juego coloca un contador pin sobre su carta hasta un máximo de cuatro por cada recurso que hayas pagado de más al cubrir su coste y el hombre hormiga recibe más uno de vida por cada contador pin que tenga encima puede ser un aliado de uno, de dos o de cuatro si lo queremos así que va a hacer una buena activación y sobre todo nos va a defender para evitar que nosotros suframos daño y nosotros nos dediquemos a hacer nuestros eventos aguijón aliado de coste uno una de intervención una de ataque un daño derivado en cada una dos de vida solo la podemos jugar si somos vengador y no cuenta de cara al límite de aliados otro aliado barato para ayudarnos a defendernos la chica ardilla aliado de coste dos una de intervención una de ataque un daño derivado en cada una dos de vida respuesta después de que la chica ardilla entre en juego inflige una de daño a cada enemigo pues si se nos han acumulado algún esbirro nos va a venir bastante bien el hombre maravilla aliado de coste dos una de intervención tres de ataque un daño derivado en cada una tres de vida como coste adicional para que el hombre maravilla ataque debes descartar una carta de tu mano podríamos utilizar su ataque potente o simplemente es un aliado barato para utilizarlo con el poder de la amistad calú aliado de coste dos una de intervención una de ataque un daño derivado en cada una dos de vida respuesta después de que calú entre en juego busca un evento entre las cinco primeras cartas de tu mazo añade ese evento a tu mano y baraja tu mazo no solo es un aliado barato que puede hacer de muros sino que además nos va a traer alguno de los eventos tan buenos que tenemos disponibles mariahil aliado de coste dos dos de intervención una de ataque un daño derivado en cada una dos de vida respuesta después de que mariahil entre en juego cada jugador roba una carta y tenemos otros dos aliados que son un poquito más caros pero que su respuesta puede ser tan potente que nos va a interesar como espejismo aliado de coste tres dos de intervención una de ataque un daño derivado en cada una dos de vida respuesta después de que espejismo entre en juego elige un enemigo cuyo valor de planificación sea inferior al valor de intervención de espejismo aturde a ese enemigo dependiendo del escenario nos va a interesar más poner a este aliado a ver qué valor de planificación tiene el villano para aturdirlo lo aturdimos interviene y encima también nos va a regalar una defensa y por último tigre blanco aliado de coste tres dos de intervención dos de ataque un daño derivado en cada una dos de vida respuesta después de que juegues a tigre blanco desde tu mano roba x cartas hasta un máximo de tres siendo x igual al número de la etapa del villano si el villano no tiene el número de etapa roba una carta pues nos va a estar devolviendo cartas por lo tanto va a salir finalmente más barato nos va a hacer una defensa y va a hacer una buena activación y ha llegado el momento de valorar de forma global a nuestro héroe a la visión y ya sabemos potencia diversión mejor aspecto y peor aspecto y en cuanto a potencia la potencia que tiene la visión es un 9 es un héroe muy potente es de los más potentes puede aturdir puede confundir puede tener firmeza y luego tiene unos ataques muy importantes y unas intervenciones muy importantes aparte su aliado también es bastante potente así que creo que quizá no vamos a ponerle el 10 porque eso pertenece al doctor extraño pero un 9 creo que se tiene más que merecido el bueno de la visión y en cuanto a diversión pues la diversión de la visión yo la pondría en un 7 porque es bastante divertido pero si es cierto que al final sus partidas pueden ser un poco similares eso sí variando el mazo porque según el mazo con el que juegues el aspecto con el que juegues las partidas van a ser diferentes entre ellas pero muy similares con el mismo mazo en cada ocasión y el mejor aspecto con el que puede jugar la visión a ver hay que reconocer que tanto agresividad como justicia se pueden convertir en dos aspectos bastante divertidos pero en cuanto al que mejor funciona y al que más rendimiento le da yo diría que es protección porque es el que le va a mantener más equilibrado ya que él por sí mismo es un héroe muy equilibrado y el mazo que hemos comentado de protección le va a ayudar a mantenerse en ese equilibrio para poder hacer lo que le apetezca en cada turno y sin embargo el peor aspecto no es el peor aspecto porque es muy potente la visión y todos le van bien pero quizá el que se puede quedar un poquito más aburrido con él es el de liderazgo así que pese a todos ser potentes con la visión creo que protección es el que le mantiene más equilibrio y creo que liderazgo aunque también le mantiene equilibrio lo hace un poquito más aburrido sobre todo que agresividad y justicia así que aquí queda el análisis que hemos hecho de la visión queda pediros que me comentéis qué os parece el análisis que hemos hecho si estáis de acuerdo si consideráis que hay algún arquetipo distinto a los que hemos mencionado que también le pueden funcionar o alguno que hemos mencionado y que no os guste tanto también os pido que me vayáis solicitando de qué otros héroes queréis ver los análisis de un modo u otro de momento aquí nos despedimos a más ver